La Argentina es una gran fábrica de empleo público, según las cifras oficiales. El empleo privado cayó 4% en la última década, mientras que el estatal aumentó 29%, lo que indica que por cada puesto perdido se crearon 3 de la esfera pública en el periodo 2012-2021, según los datos oficiales. Cifras del Ministerio de Trabajo, ya no crece la cantidad de empleo registrado privado y los puestos de trabajo se van incrementando notablemente en las categorías más relacionadas con la precariedad o el sector público. En casi 10 años, la cantidad de empleados registrados del sector privado se achicó un 4%. Son 5.8 millones de asalariados contra 6.1 millones en enero del 2012. La expansión del empleo público explica en parte la disparada del gasto estatal en los últimos 10 años. Los trabajadores autónomos, en cambio, muestran un fuerte retroceso. Hay 370.000, mientras que en el 2012 eran 409.000, lo que refleja una baja del 10%. En tanto, los monotributistas aumentaron 23%, de 1.3 a 1.6 millones. Pero lo que más creció es la cantidad de inscriptos en la categoría de monotributo social, que pasó de 167.000 en 2012 a 368.000 en la actualidad, con una disparada de 119%. En el registro nacional de trabajadores de la economía popular.